Hola, muy buenas noches para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Nuestro Living, el programa de moda, tendencia, cultura, espectáculo del Canal de la Región. Te comentamos que la noche de hoy vamos a estar desde Anastasia junto a Mirta Candis que nos va a estar mostrando la temporada full invierno 2024. Vamos a estar dialogando y recorrendo el local junto a Mirta Candis que nos comentará también cuáles son los colores en tendencia de esta nueva temporada. Por otro lado nos vamos a dar una vuelta por la editorial junto a Daniela Poncio porque hay importantes promociones que estarán vigentes durante el mes de mayo y Dani nos comenta de qué se trata. Están en las tres sucursales de la editorial así que presta atención. En el segundo bloque viajamos junto a Turismo Vamos, Vero Ramelo con propuestas para ir planificando las vacaciones de invierno y los feriados extra largos. Y en el tercer y último bloque vamos a estar junto a la banda de Sociedad Italiana. Bonus Track se estará presentando el próximo fin de semana y nosotros te presentamos un adelantito de lo mucho que van a poder ver en el teatro de Sociedad Italiana. Compartiremos el horóscopo obviamente y vemos ahora la imagen del día. Y un día como hoy nace el empresario Mark Zuckerberg creador de Facebook. Hoy Meta. Mark Zuckerberg es un programador y empresario estadounidense. Fue uno de los creadores y fundadores de Facebook y la red social homónima y su actual presidente. Para desarrollar la red Zuckerberg contó con el apoyo de sus compañeros de la Universidad de Harvard. Rápidamente vamos a compartir unos auspicios pero quédate ahí que ya comenzamos con el programa. Seguí ahorrando con la editorial. Ofertas de artículos escolares seleccionados. Mochilas escolares. Cartucheras y canoplas. Carpetas. 25% off con débito de efectivo. Seis cuotas sin interés. Oferta exclusiva para compras presenciales. Primer informe de nuestro living. Nos vamos a dar una vuelta por Anastasia. Te presentamos la colección Full Invierno 2024 y dialogamos junto a Mirtha Candiz. Leloplay. 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 L De alto invierno ya está camperas de cuero, camperas de eco cuero, con corderito, tapaditos de eco cuero con corderito adentro también. Hay una variedad hermosa de abrigos, de suéter y todas las semanas nos siguen entrando mercadería. La verdad es la vedette de la temporada, el verde, los animal, mucho el magenta también viene, mucho, mucho el magenta, pero el verde, el beige, son colores que marcan tendencia. Pero no sabíamos eso todavía. Bueno, tenemos con la Bicat todos los días, tiene un 10% de descuento. Las tarjetas, el plan ahora simple en tres pagos. Después tenemos las tarjetas locales con tres pagos sin interés. Y bueno, por supuesto que también están las cuentas corrientes. Entonces, es charlarlo. Estamos trabajando de 9 a 12 y a la tarde de 16.30 a 20. Oh, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los martes compartimos ahora sí los cuatro primeros signos del Zodíaco. Aries. Evite ser tan desordenado en la vida. Cáncer comience a mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Evite actuar de forma apresurada. Caso contrario, podrá equivocarse y luego se arrepentirá. Ahora nos vamos a dar una vuelta por la editorial porque hay importantes promociones durante el mes de mayo que no te podés perder. ¡Gracias! ¡Gracias! Este mes de mayo la editorial está ofreciendo a todos sus clientes una super oferta. Esta oferta consiste en tres rubros dentro de lo que es librería escolar. Cartucheras, carpetas escolares en tamaño carta y A4 y todo lo que es mochilas escolares. Si en el inicio escolar no pudiste reponer tu mochila o cambiar la cartuchera o comprar una carpeta nueva, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque te estamos ofreciendo sobre nuestro precio de lista un 25% de descuento por pago contado o débito. Y si no, ese precio de lista lo podés hacer en seis cuotas fijas con tarjetas nacionales o con tarjetas locales. Así que todo el mes de mayo super ofertas en la editorial. Aprovechar para hacer una reposición o si te gusta preparándote para el próximo ciclo escolar. ¡Suscríbete al canal! Tratamientos en aguas. Más de 1.500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio postventa. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401 419480 408060 El Trébol Santa Fe. Y allí estábamos desde la editorial, importantes promociones en el mes de mayo que no te podés perder. Puedes acercarte a las tres sucursales de la editorial, El Trébol, San Jorge y Las Rosas. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa de nuestro living, pero quédense ahí, porque en el próximo bloque viajamos junto a Turismo Vamos, Vero Ramelo, con diferentes propuestas. Calzados Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región. Con las mejores marcas, Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa, vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100. Aprovecha con CRECAT, tres cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401 4151 51. Calzados Susi, 721 52.